De hecho le dije al Aldo. Ahí anduvo todo perdido. Vamos, calentar, calentar. Oh, ¿qué pasó? No, está cansado igual. Pero no tienen con todo, me voy a calentar sobre todo. No, no, pero... Vamos. La zurda, la zurda. La zurda. Aguántalo, Aldo, aguántalo. Aldo, sube, recupera el cuerpo. Sube, no hay que recuperar. No, es que este está bien acá. Hacia atrás, espérate el cuerpo. Espérate el cuerpo. No, yo está cansado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Buena esa. La codera, la codera. La codera. Cambien la codera, cabro. Y la tuya. Aldo, la tuya. Aldo, tu codera. La codera. La codera. La codera. La codera. No, le gusta estar acá al coche. Ah, como se llama. Jajajaja. Jajajaja. Aldo, weón, sácate el codo de ahí, weón. Oh, el weón, más perdido que... Y los toques de almohadilla, no, weón, ahí no más. Vamos, vamos. Vamos. Calienten, calienten. Aldo, no hay calentado. Calienta el brazo, Aldo, que muera. Andrés, no tiris con todo. ¿Ah? Tiraste despacio conmigo. Sí, ahora me tiraste. No, pero que tiene fuerza este, weón. Tiene fuerza. Vamos. Despacito, no con todo. Me pasa que te aguanto como cuatro gallitos. No, no, no tengo la costumbre. Más arriba. Ahí es cuando uno selecciona fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Regóculo, regóculo. Ahora ya está. No, no. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Bien!